Hola a todos, queridos espectadores de nuestro canal, bienvenidos a nuestro canal. Puedes ser el primero en enterarte de las novedades de la nueva revista en nuestro canal. Si quieres ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, no olvides activar las notificaciones del canal. Suscríbete a nuestro canal y mantente al tanto de nuevos vídeos. Si lo deseas, vamos a nuestro vídeo sin perder tiempo. Farijevzen, quien se convirtió en madre por segunda vez, salió del hospital. Primera declaración de Biura Kozcivit. Farijevzen, quien experimentó la alegría de la maternidad por segunda vez el otro día, fue dada de alta del hospital. La famosa pareja tuvo su segundo bebé el 18 de enero. La pareja llamó a su hijo Keram, Farijevzen, quien fue dado de alta hoy, y su esposo Biura Kozcivit quedaron atrapados en los lentes a la salida del hospital. Farijevzen el parto fue muy bien. Ella goza de buena salud, al igual que yo. Biura Kozcivit dijo, las reacciones de Karan son asombrosas. Ya lo estaba esperando con curiosidad. Para ser honesto, nos sorprendió. Di a luz. Se perderá ese momento. Déjalo. Hizo la declaración. Queridos seguidores, hemos llegado al final de esta noticia aquí. No olvides indicar tu opinión en los comentarios. Activa las notificaciones para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Suscríbete a nuestro canal para apoyarnos. Nos vemos en el próximo vídeo Mantente saludable Adiós. Gracias. 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 Gracias.